Con esta actitud entramos a aprender de tu palabra, Señor te pedimos que nos ayudes en esta tarea que hemos tomado de aprender a amarnos como tú nos amaste a nosotros, aprender a reflejarte a ti en nuestras relaciones, Señor, sea con nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestro lugar de trabajo, donde quiera que tú nos lleves, Señor, aún con gente desconocida pedimos que tú nos ayudes. Ser fieles testigos de lo que tú eres y lo que nos pides que seamos. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar si es que no lo ha tomado todavía y vamos a entrar de lleno acá en nuestra enseñanza. Estamos en nuestra serie de entrelazados y entrelazados por el hecho de que las relaciones son complicadas. Espero que se haya estado dando cuenta de eso. Cuando el Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros, habíamos dicho, híjole, es que es bien difícil. Habíamos visto lo que era el agradecimiento y también habíamos visto lo que era el perdón. La semana pasada estuvimos hablando del perdón. Hoy vamos a hablar de otro aspecto, pero antes le quiero contar una historia. Este tipo de historias lo he escuchado muchas veces y yo no sé si usted es papá o mamá. Y de repente estamos con los niños y hay veces que estamos jugando con ellos y hay veces que es una situación de difícil. Pero está el niño y le decimos, ándale, salta. Y el niño, porque tiene miedo a las alturas, ¿verdad? Y nosotros le decimos, salta, tú confía en mí. Y queremos que el niño se aviente y que tenga esa confianza de llegar con nosotros. Y entonces en algunos casos se aviente el niño y ¡guau! Y si lo pescamos la primera vez, pues agarra mucha confianza y se vuelve a aventar, y se vuelve a aventar. Y entonces lo toma de juego. Hay veces, como puede ser, que está en un incendio la casa y le dice uno, salta, hijo, salta. Y el niño, ¡ah! Salta, yo te agarro. O el bombero le dice eso. Y el chiste es que el niño tiene que tener confianza. Y este tipo de historias que yo le iba a decir, yo la he escuchado muchas veces, pero yo conocí a un pastor que dijo, esto fue lo que sucedió con mi papá. Y en el caso de él, dice que estaba el papá y el niño en el techo, y le dice, salta, hijo, salta. Y el niño, ¡no! Salta, hijo, aquí estoy, confía en mí, yo te voy a atrapar. Se avienta el muchacho, y el padre se hace a un lado y el hijo cae al piso. Y le dice, mira, eso es para que aprendas a no confiar en nadie. Y yo le digo, ¡ay, no! Y de esa manera, el padre lo que quería era matar la confianza. Y hay gente que eso dice, yo no confío en nadie, me cuesta trabajo confiar. Tuvimos uno de los testimonios del bautismo, así como escuchamos el testimonio de Pascuala, en uno de los reuniones en inglés, era un pequeño, y decía, a mí me cuesta mucho trabajo. Pero ahora que conozco a Jesús, ya empiezo a confiar en la gente, pero me cuesta trabajo confiar en la gente. ¿Cuántos de ustedes les cuesta trabajo confiar en la gente? No levante la mano, nada más pregunta. Si estamos en esa situación, pues, todavía no hemos logrado esto. El objetivo de toda nuestra serie es mejorar nuestras relaciones familiares e interpersonales. Porque queremos estar entrelazados así como el Señor lo quiera. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta frase de, ¡confía en mí! Se lo dice el novio a la novia. ¡Confía en mí! Le dice el jefe a sus empleados. ¡Tú solo confía en mí! ¡Tú puedes confiar en mí! O hay veces lo lanzan como pregunta, ¿confías en mí? Y así como que la respuesta que están esperando, ¡claro que sí! Pero, pero es algo difícil. Porque cuando nos dicen, ¡confía en mí! Nuestra primera pregunta sana, o las primeras series de preguntas que deberían estarse generando en nuestra cabeza son, ¿se aprovechará de mí? ¿Me lastimará? ¿Me desilusionará? ¿O me decepcionará? Porque la realidad es que si confío, entonces me acercaré. Si confío, me voy a arriesgar y me voy a comprometer a algo. Pero si desconfío, entonces me alejo. Por ejemplo, a los niños, ¿qué les decimos? Si alguien le va a ofrecer un dulce, una persona extraña le ofrece un dulce al niño, ¿qué le decimos? ¿Perdón? Que no confíe en eso. ¿Por qué se lo quieren dar? Para que confíen. Hoy día estamos viviendo una cantidad de engaños vía teléfonos celulares. Es impresionante. Mandan un mensaje y nomás dicen, ¡hola! O ¡hi! O lo que sea, ¡how are you! Etcétera. Y lo que están esperando es que usted tenga confianza. Decir, ¡ay, oye, ¿quién eres? Y empiezan una conversación para engatusarlo y quitarle dinero. Veía un reporte chistoso que están mandando mensajes de texto que dicen, este, su paquete de UPS o USPS está detenido. Este, por, hágale clic aquí para, yo no sé qué pasa ahí. Pero digo, es obvio, digo, para mí es obvio, espero que para usted sea obvio, que es un chanchullo. Pero la estadística que leí que era muy chistosa es que la gente es tan confiada que hay más visitas a los sitios impostores que al sitio mismo del servicio postal estadounidense. O sea, están engañando a más gente que la que honestamente está yendo al sitio de a de veras. Porque, o sea, nos hace fácil confiar y nos acercamos, nos comprometemos, empezamos a dar información, etcétera. Dicho de otra manera, ¿usted ha llegado a confiar en alguien, pero ahora se arrepiente de haberlo hecho? ¿Cuántos de ustedes han confiado en alguien y ahora se arrepienten de haberlo hecho? A ver, levante su mano si ese es el caso. Ajá, sea valiente. Estoy seguro que lo han desilusionado. Lo han traicionado gachamente. Porque es la naturaleza humana. Estamos esperando que la gente haga lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? La confianza, la realidad es que es más que un sentimiento. Empieza como un sentimiento, pero es más que un sentimiento. Cuando llega, nosotros llegamos a conclusiones en base a evidencias y comprometemos parte de nuestra vida. Por ejemplo, imagínese que está aquí Leví y estuviera alguien sentado a su lado y le dice, Oye, ¿me puedes cuidar? Te ha dicho mi chamarra, voy al baño. Digo, eso es sencillo, ¿verdad? No es un gran compromiso. Y si se la roban, pues dicen, pues ya ni modo. Pero puede haber algo, o sea, ¿prometes ser un buen cónyuge por el resto de tu vida? Eso es una promesa bastante seria. ¿Pero le tiene usted confianza? ¿Le tenía usted confianza a su cónyuge actual cuando recién se casaron? La Real Academia Española en el diccionario lo define, La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Otra vez, la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Por ejemplo, esa gente que dice, yo no confío en nadie. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que usted estuviera bebiendo esto. En la semana, hace dos semanas le estuvimos aquí las botellitas. ¿Cuántos estaban preocupados de que alguien hubiera envenenado su botella? Yo espero que no. ¿Cuántos están preocupados de que su banca se va a quebrar y usted se va a caer al piso? ¿Verdad que no? Tiene un nivel de confianza. La pregunta es, ¿en quién tiene esa esperanza firme que se tiene en alguien o algo? Otros diccionarios definen la confianza como la dependencia asegurada en el carácter, la habilidad, la fuerza o la veracidad de alguien o algo. De nuevo, no es nada más el carácter moral, es la habilidad, la fuerza o la veracidad. ¿Le puedo creer sí o no? La convicción, dice otro diccionario, que alguien es bueno y honesto y que no lastimará. Básicamente lo que nos estamos preguntando es, ¿me voy a lastimar? Y por lo mismo, en muchos lugares de trabajo, en muchas iglesias, en muchos campamentos, se les ocurre hacer lo que le llaman las caídas de confianza. ¿Verdad? Y entonces ahí está y se voltean y dicen, a ver, tú suéltate, tú suéltate. Y dice, ¿cuántos han hecho esto? ¿Cuántos quieren hacerlo ahorita? Quieren pasar aquí a demostrarlo. ¿Verdad? Y aquí la otra, nosotros nos atrapamos. Y la pregunta que hacen muchos en los círculos de negocios es, ¿a poco vale la pena hacer este tipo de cosa? Porque nunca falta que se avientan, confían en la raza y acaban en el piso, ¿verdad? Así se imagina el costalazo ahí, se le sale el oxígeno a la pobre persona. Porque la realidad es que si la persona no cumple, me lastima. Si no cumple lo que prometió, que dijo que iba a hacer, yo te agarro. Puede ser que no quería hacerlo, pero lo hizo, o sea, lo hizo lo malo. O puede ser que intencionalmente nos quería engañar. Y nos traiciona, y nos lastima. Y cuando eso sucede, por ejemplo, dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Otra vez, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Cuántos de ustedes son prudentes? Y todos, sí, yo soy prudente. El simplón, se oye gacho eso, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Dice, yo no soy simplón, yo no soy burro. ¿Cuántos han sido traicionados en su vida? Todos. Entonces, quiere decir que nos damos el aire de que somos bien prudentes, pero la realidad es que muchas veces nos vamos por donde no debemos. Pero le quiero decir que la confianza es el combustible de las relaciones. Si usted no tiene confianza, no va a poder usted sobrevivir en esta vida. Las relaciones y la vida no funcionan sin ella. Esto es cierto en las familias, es cierto en las amistades, es cierto en los negocios. Los trabajadores y los clientes, por ejemplo, los trabajadores, tienen confianza que la empresa les va a pagar cada cierto periodo. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Ok? Nadie trabaja. ¿Cuántos trabajan aquí? A ver, levanten la mano si usted trabaja. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Ok? ¿Cuántos esperan que le paguen? ¿Cuántos tienen la confianza que le van a pagar? ¿Por qué se atreve a creer eso? Porque le han pagado tiempo anterior. En esa confianza funciona un negocio. Un cliente tiene la confianza de que si paga le van a dar un buen producto. Las familias, las amistades, los negocios, la sociedad en general, vaya, los líderes. ¿Cuántos están creyendo, escogemos o elegimos a nuestros gobernantes porque les tenemos confianza? Ahora, ¿sabe que, por ejemplo, si nosotros comparamos cómo está la confianza en el liderazgo hoy día, comparado con, vamos a decir, hace unos 40 años, se ha desplomado. ¿Por qué caen en fraude, en cuestiones morales? O sea, Nixon aquí en Estados Unidos no ayudó nada. Ya no confía en la gente, en los líderes. No confían en los líderes allá afuera, no confían fácilmente en los de la iglesia porque ha habido gente que ha sido abusada dentro de la iglesia, ha sido lastimada. La confianza es el combustible de las relaciones. Aún en la prensa hay cierta confianza y de repente nos traicionan. Nosotros creemos, ¿cuántos de ustedes saben que hay una guerra en Ucrania? A ver, ¿cuántos de ustedes saben que hay una guerra en Ucrania? ¿Cuántos la han visto? ¿Cómo sabe que hay una guerra allá? Porque la veo en las noticias, porque ve las fotos, y dice, ay, ¿y eso qué? Pregúntele a los rusos, ellos niegan que hay guerra. Porque le creen a su prensa. Hay una confianza. Salmo 22.9 dice así, porque tú me sacaste del seno materno. Lea conmigo esta última frase, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. Me encanta esta foto. Este es nuestro hijo Eric. Le mandé, hoy me manda un texto. Él me dice, oye papá, ¿les puedo llamar al rato? Le digo, sí, ¿nos puedes llamar después del servicio? Le dije, por cierto, hoy vas a salir en nuestra enseñanza. Y ahí está. Y me dice, ay. Dice, eso fue hace tantos años. 27 años. Dice, oye, tú tenías esa edad cuando nació mi hermana, ¿verdad? Le dije, sí, ay, porque ya está casado él y así, ya le entró la presión. De nuevo, porque tú me sacaste del seno materno. Me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. Lo que pasa es que cuando la mamá da a luz, en el caso de Eric, y también en el caso de Stephanie, nuestra hija que nació tres años antes, le indujeron a Charito el parto. Le inyectaron una sustancia química que se llama oxitocina, que el cuerpo la producen de manera natural durante el parto, y la oxitocina hace que la matriz se contraiga. Se va haciendo chiquito, chiquito, y entonces sale para afuera el chamaco, ¿verdad? En caso normal. Pero se tardaron. En el caso de Eric, lo sacaron como un mes antes, como dos semanas antes, porque estaba tan grande que ya no iba a caber. Y entonces le dijeron, no, va, y cuchillazo, y va para afuera el chamaco. Y entonces lo sacaron. Y luego, luego, en cuanto la mamá empieza a amamantar, la misma leche materna genera oxitocina, el proceso de amamantamiento. Y esa oxitocina, de nuevo, contrae la matriz, pero lo otro que hace es que la oxitocina es una sustancia natural que nosotros tenemos en el cerebro. Entonces, se genera la oxitocina, tanto el niño como la mamá empiezan a tener un vínculo. Y la mamá está que se le lleva el tren del dolor, está toda desgarrada y todo lo que usted quiera. Y le dicen, ¿quisieras hacer esto otra vez? Sí. Y dice uno, sí, ¿cómo no? Ya te volveré a preguntar en otra ocasión. Pero ahí en el cerebro, la oxitocina hace su trabajo. Y entonces, cuando está el amamantamiento, es un momento de vinculación increíble entre madre e hijo. Y se genera la confianza. Entonces, el niño tiene hambre, pide leche, o sea, empieza a llorar, llega la mamá, le da de amamantar, el niño recibe eso y le produce la oxitocina, le produce confianza. Y entonces, la próxima vez que vuelve a tener hambre, otra vez. Dice así también Proverbios, Proverbios 13, 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Entonces, cuando al niño se le cumple el sueño, ¡ah! Y entonces, genera confianza. Claro, si no recibe el alimento, entonces, ¡ah! Pero la confianza, cuando es seguida por satisfacción, produce más confianza. Y entonces, ese es el ciclo que se va dando. Es el mismo ciclo que se da entre cónyuges. Se genera la oxitocina, ¡ay, fíjate! ¿Y viene el beso? ¡Ay, puedo confiar en esta persona! Es el sueño cumplido, es el árbol de vida. Y empiezan a vincularse las personas. De hecho, tenemos unas cosas chistosas que les llaman las neuronas espejo. Dígame, ¿qué es lo que usted percibe si usted ve a alguien sonriendo genuinamente? ¿Qué suele suceder? ¿Por qué sonrió? Porque yo sonríe. Porque eso es lo que hacen las neuronas espejo. Estamos diseñados biológicamente. Y se lo estoy diciendo todo esto para que puedan entender que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está hecho de tal manera que está predispuesto a confiar. Quiere confiar. Desde el momento en que nace el bebé, está buscando en quién confiar. Y encuentra a la mamá y ¡ah! Por eso la foto que me encanta acá. Entonces digo, ¡ah! Está el chamaco, súpito. Porque tiene confianza. Y nosotros es lo que queremos. Entrar en estos procesos de decir, tenemos la capacidad de confiar. Si yo le pudiera decir algo, nuestros hijos, cuando iban creciendo, yo decía, bueno, hoy día les preguntamos, y yo no sé de ustedes, pero ¿cuántos se acuerdan de cuando tenían cinco años? A ver, levante la mano. Si usted se acuerda de cosas que sucedieron cuando usted tenía cinco años, ¿ok? Hágame favor y levante la mano. Si se acuerda, no le hace que no se puso desodorante. Si se acuerda de algo que sucedió a los cinco años, levante la mano, ¿ok? Cualquier cosa que sucedió a los cinco años. ¿Cuántos se acuerdan de cosas que sucedieron a los cuatro años? A ver, ¿a los tres años? ¿A los dos años? ¿Al año, quizás? Pero ¿cuántas de ustedes, sobre todo las que son mamás, se acuerdan que sus hijos los veían a ustedes como papás? Marta me da risa aquí, o la hija de Randy que se llama Maggie, la primera vez que me vio. Y así como, ¿este qué? Está feo, está orejón, no confío. Y de repente, ¡Hola! Y empiezan a tener confianza. Y si yo le pregunto de aquí a diez años, oye, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo de nada, de lo que pasó, pero de lo que sí se acuerda, es de la confianza que tienen. Nosotros, los niños, no se acuerdan de los, pero ellos se acuerdan que esta persona me genera confianza, porque le sonrían a la mamá y, ¡ay! Le hace el cuento ahí, ¿no? Por las neuronas espejo que generan esa oxitocina. Entonces, yo recuerdo en una ocasión cuando nuestra hija, mi hija confiaba para todo, yo la bañaba y la agarraba así en una mano, la agarraba a la cabeza y ya, Charito, la bañaba y todo, y ahí estaba la chamaca con las patas colgando por acá, y me decía, ¿cómo la garra es tan feo? Pues, ahí estaba bien. Pero cuando llegó a, no sé, como menos de un año, la llevamos al médico porque ya le tocaban las vacunas, y cuando llega a las vacunas, y le iban a aplicar una vacuna en la pompa, y le cruzaron las piernas, y jijiji, le dio risa el alcohol porque estaba frío, y cuando le llega el piquete, como el chamaco este, así como, ¿qué pasó? Y yo estaba viendo la cara de Stephanie, y entonces estaba, jijiji, me traicionaste infame, me echó la mirada, porque había confiado en mí, y yo la traicioné. Y se me quedó súper grabado, eso de la traición, para nosotros cuando alguien no hace lo que esperábamos, o lo que dijo que iba a hacer, o es una falla de voluntad, y a eso le llamamos traición, o es una falla de capacidad, y la llamamos desilusión, nos dijo que iba a sacar la basura, y no lo hizo, ¿se acuerda la historia en la escritura? Que dice que el padre le dice al hijo, ve y haz esto, y le dice sí, y luego no lo hace, le dice a otro, ve y haz esto, no, y luego va y lo hace, ¿quién hizo lo, quién obedeció? El que lo hizo, pero del primer chamaco, ve hazlo, sí, y no lo hizo, eso no es traición necesariamente, porque no conocemos su corazón, pero sí es una desilusión, porque no cumplió lo que dijo que iba a hacer, uno de mis momentos más vergonzosos, en mis años de ministerio, tuvo que ver durante, cuando íbamos a tener un congreso de jóvenes, esto era en México, teníamos un congreso, y había cantidad de gente, o sea, eran, no sé, seis mil, ocho mil personas, que llegaban al congreso, de jóvenes, y venían todo el país, especialmente de México, algunos venían del extranjero, este, y entonces, había unas señoras, conservador, muy conservadoras, y me decían, fíjate, que fuimos a un congreso, en otra parte, y vimos a un grupo de jóvenes, eran muy cristianos, muy juveniles, o sea, muy, muy dinámicos, en, así, enérgicos, este, pero muy contemporáneos, y bailaban padrísimo, y yo les creí, les dije, traigan a los muchachos, y llegan los chamacos, y el día que llegan, y están las miles de personas ahí, yo era el organizador, no me había tomado el tiempo de verlos, y salen, y, y estaban presentando una danza, donde había, estaban Adán y Eva, pues no traían Adán, su leotardo por ahí, se le veía todo, porque traía todo de así, de, como de Superman, pero todo bien pegado, y la chava igual, no traía nada debajo, de si lo tardo, y yo nomás así como, ay, y todo el mundo me volteaba a ver así como, y esto que es, y yo, porque yo no los había visto antes, yo confié, en la recomendación, de las personas que me dijeron, y ellos me dijeron, es que eso no lo presentaron, cuando fuimos a verlos nosotros, y yo así, pero yo confié en ustedes, y me desilusionaron, porque muchas veces nosotros creemos, cuando están las cosas, entonces ya, entra la pregunta, ¿debo confiar? y los voy a llevar por un recorrido rápido, de, de esto de la confianza, es toda una batalla, ¿debo de confiar? por ejemplo, el otro, se ve bien lindo, es bien buena gente, y tiene dinero, tiene buen trabajo, ¿debo confiar? ¿o me va a traicionar, el bárbaro? que, está con la una, y ya anda, desde antes de casarse, ya anda con otra, ¿debo de confiar? y no le voy a preguntar, si usted ha sido traicionado, en sus relaciones amorosas, este libro, este autor, yo lo disfruto mucho, se llama Malcolm Gladwell, tiene un trasfondo cristiano, el señor, pero escribe libros en general, este, este libro, es uno de los últimos, que ha sacado, se llama, hablar con extraños, el subtítulo es, ¿por qué hablar con extraños? ¿por qué es crucial, y tan difícil, leer las intenciones, de los desconocidos? o sea, cuando alguien le dice, tú confía en mí, ¿le vamos a creer? y así como, sí, no, sí, no, porque la realidad, uno de los argumentos, que él hace, o una de las conclusiones, a las que llega, tras analizar muchos casos, es, una persona, si usted es una persona típica, una persona típica, vamos a decir sana, confía, hasta que ya no puede, o sea, tenemos la tendencia, de, si me dicen, oye, te presento a Levi, yo voy a, o sea, tengo mis sospechas, de ciertas cosas, pero en general, voy a creer, que es una buena persona, y a menos, que me comprueben, que no, fíjate, que hizo esto, yo, me van, me van a decir, es que yo lo vi, no, yo no creo, que Levi vaya a hacer eso, yo, no, 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 y voy a confiar, y seguir confiando, hasta que ya, las pruebas son tan grandes, que digo, ya no es posible, hay gente, que es todo lo contrario, a la primera sospecha, pero la típica persona, somos bien crédulos, porque estamos diseñados, para confiar, por ejemplo, en 1938, Neville Chamberlain, el primer ministro de Gran Bretaña, se enteró, que Adolfo Hitler, andaba por ahí, este, queriendo, andaba atacando, Checoslovaquia, y quería conquistar, y lo hizo conocer, no sé qué, y entonces, él fue, a hablar, con Adolf Hitler, y le dijo, oye, fíjese, que para qué anda atacando allá, queremos, y fue a calmarlo, su misión, era ir a calmarlo, y entonces, tras la plática, dice que, reporta, Neville Chamberlain, regresó a Inglaterra, y dijo, tengo aquí, un documento, firmado, por el señor Hitler, él me saludó, me sonrió, y aquí, se compromete, a que no va a atacar, a Checoslovaquia, y todo el mundo, yeah, porque él estaba interpretando, él estaba creyendo, en lo que dijo Adolfo Hitler, y si usted sabe algo, de la historia, de 1939, empezó la segunda guerra mundial, y murieron 20 millones de personas, y bueno, 20 millones de rusos, o sea, murieron cantidad de gente, 6 millones de judíos, etcétera, etcétera, mentiroso, infame, le creyeron, y no fue cierto, la gente, solemos creer, hasta que ya no es posible, cuando empezaron, a arrear a los judíos, a los campos de concentración, ellos no creían, que los nazis, fueran tan capaces, de hacer la maldad, que hicieron, cuando ya los estaban, no, no es posible, esto va a terminar, esto es temporal, porque así somos, estamos predispuestos, a confiar, y ya cuando estaban, en los campos de concentración, se dieron cuenta, que no debieron haber confiado, este señor, Bernie Madoff, es famosísimo, el Bernie Madoff, en el 2009, el distrito sureño, de Nueva York, acusó a Bernie Madoff, del fraude, de 64 mil, millones de dólares, fue uno de los crímenes, financieros, más prolíficos, de la historia estadounidense, 64 mil, millones de dólares, y sabe cómo fue el asunto, empezó a decir, inviertan en esto, que yo estoy haciendo, a ver, Levi, invierte, y Levi, le debo de creer, sí o no, e invirtió, y después de que invirtió, el Bernie Madoff, le dio, le reeditó el negocio, y entonces, él va y le dice a Charito, oye, fíjate que acá, este es buenísimo el negocio, deberías invertir, y va ella, invierte, y le pagan, wow, y así se fue, con unos, con otros, hasta que se fue generando, la pirámide, si usted quiere, y cuando ya era demasiado grande, se quedó con toda la lana, gente, bien lista, la estafó, ¿por qué no reconocieron eso? porque era buena gente, se veía raquete buena gente, y le puedo contar cantidad de casos de ese estilo, y usted los conoce, pero el dilema, es que, aparte de todo, hay diferentes tipos de confianza, o sea, no es lo mismo, confiar en que, en la moralidad de una persona, de que, si es así o no, no es lo mismo, en confiar en la capacidad de danza, de las personas, tampoco es lo mismo, confiar en que, si lo van a atrapar, cuando se avientan, o si lo van a dejar caer, no porque lo atraparon, y lo cacharon, quiere decir, que usted le puede confiar, su vida moral, a esa persona, o sea, el chavo, que está ahí, agarrando, no la hace para marido, necesariamente, no la hace para médico, no la hace para abogado, o bombero, hay diferentes tipos, de confianza, cuando nosotros estamos, en una situación así, de, tenemos que decir, bueno, puedo confiar, en esta persona, porque confiar en un área, no implica que, confianza en todas las áreas, entonces, la gente clásica dice, que no confías en mí, ¿alguna vez ha escuchado eso? que no confías en mí, pues no necesariamente, no porque confían en un área, se le va a confiar en otra área, no porque se confía, que no le va a engañar, significa que va a ser, buen administrador del dinero, o buen empresario, o buen lo que sea, y lo otro, es que la confianza, se otorga por niveles, a través del tiempo, o sea, no es que, es de cero a cien, o no se confía en nada, o se confía por absoluto, la persona se va ganando, la confianza a través del tiempo, ¿verdad que sí? pero nosotros, usamos esas frases, tú confía en mí, tú nada más confía en mí, sí, como no, o que no confías en mí, y nos indignamos, porque nos cuestionan, me acuerdo en una ocasión, llegó un muchacho, y su novia, y pasaron a platicar, con uno de los pastores, allá en la iglesia, en México, se fue el muchacho, este, yo digo, yo los conocía, en general, los conocía, y sale el pastor, este, y me dice, oye, este, tú que sabes de este muchacho, meterías las manos al fuego por él, y yo sé que usted entiende la frase, y yo le dije, no, claro que no, o sea, yo creo que no va a fornicar el chamaco, pero no voy a meter las manos al fuego, y lo volteé a ver a él, le dije, yo tampoco metería las manos al fuego por ti, tú también eres capaz de meter la pata agachamente, y se me acaba viendo, la gente, las hombres y las mujeres de la Biblia, son falibles, o sea, si nosotros vamos, si yo confío plenamente, y sin reservas, así, pues mal hecho, ojalá lo esté convenciendo, de que no puede confiar en alguien sin reservas, o incondicionalmente, en algún área, y por algún tiempo, quizás, pero decir, confío en esta persona, en todo, pues no, le quiero mencionar algunos ejemplos, de traición y desilusión, por ejemplo, se entera un cónyuge, que el cónyuge, que su pareja, anda en una aventura amorosa, eso es traición, un amigo, usted le comparte los secretos a su amigo, vamos a suponer, usted como varón, le comparte, porque usted tiene dificultades y fallas en el área íntima, y el otro va y las divulga, usted se entera, que su hija, que supuestamente iba bien en la escuela, falsificó las boletas, y ahora está embarazada, por el chico que dijo, que ya no frecuentaba, su hijo, rompió su promesa, y volvió a drogarse, con dinero que le robó, su amigo, que le dijo, que le explicaría un cierto tema, en el cual necesitaba usted ayuda, pero se comprometió delante de usted, a ayudar a otro compañero, a la misma hora, y usted salió mal en el examen, y por si está pensando, que historia tan larga, es que eso fue lo que yo le hice a mi esposa, me preguntó un día, oye, tú me ayudas con eso, le dije, sí, claro, y luego llega otra persona, no me ayudas con esto, sí, claro, y entonces ya se quedó bailando, y reprobó, ni me di cuenta, que lo hice, pero fue una desilusión, el jefe, que le había prometido un aumento, vuelve a negárselo, por tercera vez consecutiva, su compañero de trabajo, le vende secretos de su empresa, a un competidor, y usted pierde su trabajo, porque la empresa ahora quebró, el vecino, que le dijo, que cuidaría de su perro, durante las vacaciones, dejó que se muriera el perro, fue maldad, fue a propósito, o fue por burro, o qué fue, son ejemplos de traición, y desilusión, cuántos le confiarían el perro al vecino, cuántos le confiarían su hijo, o hija, al vecino, hay unos elementos, que quiero que aprendamos, vamos a distinguir, si usted quiere ser una buena persona, no el simplón, como veíamos, de acuerdo a lo que dice Proverbio, sino una persona, prudente, que puede ver, si una persona es digna de confianza, lo primero que tiene que buscar, en la otra persona, es que le comprenda, ahorita le explico a lo que me refiero, esto de la comprensión, implica que la otra persona, vaya, la gente a menudo, es egocéntrica, pero yo lo que quiero, es que ellos puedan ver, que yo importo, que mis necesidades, son más importantes, para ellos, o que, aunque tengan sus propios objetivos, que no sean ellos, o egoístas, y destructivos, yo lo que quiero, es que me comprendan, por ejemplo, este, esto de, de, de comprensión, implica dos cosas, que usted va a aprender, a escuchar, y que le va a prestar tiempo, si quiere confianza, usted tiene que escuchar, y dar tiempo, por ejemplo, si me pregunta a mí, mi opinión, yo le voy a decir, que el problema de muchos padres, o madres, es que, no comprendemos, a nuestros hijos, porque no los escuchamos, ellos vienen con algún problema, y lo primero que hacemos, es sermonearnos, a ver, no, lo que tú necesitas, tenemos una broma, en nuestra casa, le digo, y es broma, de veras, pero es que, Charito luego nos decía, en broma, la broma es esta, pónganse abrigo, y coman algo, porque yo tengo frío, y hambre, entonces, como ella siente algo, pues nos dice, tú lo que necesitas es esto, y así era, y ya después le daba risa, porque pues, los otros no les daba, no tenían frío, y no tenían hambre, andaban pensando en otras cosas, pero, eso es de relajo, pero usted, escucha a las personas, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, proverbios, 18, 13, precipitarse a responder, antes de escuchar los hechos, es a la vez necio, y vergonzoso, otra vez, precipitarse a responder, antes de escuchar los hechos, es a la vez necio, y vergonzoso, los, los negociadores, cuando hay, un caso, de que llaman al FBI, y está una persona, que tomó rehenes, y tiene ahí a los, a los, a rehenes, a, a cañonados, con, con pistolas, o armas, o lo que sea, y llaman a los negociadores, del FBI, pues ellos lo que tienen que hacer, es comunicarse con la persona, y saben que es lo que quiere la persona, que está ahí, que lo escuchen, porque luego hay gente que llega, y uno cree, ay es que hay que convencerlo, mira esto no te conviene, fíjate que estás acá, aquí te van a agarrar, mira mejor ya date por vencido, y están hablando, a la persona, al, al, al malvado, pero lo que se necesita, por ejemplo, este se llama Chris Voss, es un negociador, y se ha hecho muy famoso, leí el libro de él varias veces, porque dije, que interesante es todo esto, y entonces, dice, si, si hay un, uno que tiene rehenes, lo primero que haces, es vamos a suponer, que fuera Levi, el que está ahí, agarró, se le fue, y agarró monte, y dice, le hablas en la voz, de radio nocturno, hola Levi, cuéntame Levi, cómo es que llegamos hasta aquí, y yo estoy esperando, que él me cuente, qué pasó, es que mi papá, me pegaba, es que, ah, eso debió haber sido terrible, lo recuerdas con mucho dolor, verdad, y en fin, yo estoy inventando, pero el chiste es escuchar, si usted quiere que alguien le, si usted quiere, tener confianza en alguien, la otra persona, necesita escucharle, si usted como padre, quiere que su hijo, le tenga confianza, escúchele, pero si usted quiere, determinar, si la otra persona, es digna, pues hágalo, lo correcto, queremos probar, la motivación, qué es lo que realmente, quiere la persona, por ejemplo, hoy día, se ha vuelto, súper famoso, esto, los gringos, tienen hasta un término especial, le llaman, bedside manner, es, el, el trato, al, el, de la cama, para que me entienda, la frase, y significa, cómo es que el doctor, está escuchándole a usted, porque hay doctores que llegan, digo, y antes se los aguantábamos, pero hoy como ya, usted va a los sitios web, y ahí los califican, y entonces el pobre doctor, está a la merced de la raza, que lo está calificando mal, este doctor, es bien regañón, siempre llega, y trae una prisa, lo único que le interesa, y llega el doctor, claro, este, por ejemplo, una de las primeras preguntas, es, qué tipo de seguro tiene, ah no, pues tiene seguro medicare, ah no, entonces ese me pagan poquito, y entonces le dedican, 20 minutos, por decirlo así, y lo traen en jaque, no lo escuchan, a ver, qué le duele, dónde le duele, ah sí, claro, entonces le vamos a dar, tómese el antibiótico, ya con eso va a estar bien, lo hizo sentir, como que lo escuchó, sí o no, lo hizo sentir, como que le importa, la salud de usted, no, pero aquí, lo que le estoy mostrando, es esta señora, está así como, ay cuénteme, y, y, y desde cuando se siente así, no, pues desde que me caí, y cómo fue que se cayó, no, pues iba patinando, con, con mi hijo, ay, y su hijo se espantó, y está interesada, en usted, como persona, y usted le cuenta, es que yo, está Marcelo, y le dice, es que para mí, es sumamente importante, que me sane de los pies, porque yo trabajo, en el campo, mire, vamos a hacer, todo lo posible, porque yo reconozco, que si esa es su fuente, y esa es su pasión, usted necesita regresar, gracias por contármelo, se empieza a distinguir, la motivación, de la persona, pero usted puede tener, una persona, que tiene, todas las aptitudes, para escuchar, y todas las aptitudes, para, este, la comprensión, y un buen corazón, pero la tercera pregunta, es la habilidad, tiene la habilidad, para hacer lo que debería de hacer, por ejemplo, esto que está viendo usted aquí, es el, el CEO, de un, de un Legoland, en Florida, creo, o sea, él es el, el mero, mero jefe, yo le pregunto, tiene la capacidad, de tomar las decisiones, rudas, que necesitan tomar, los presidentes, de las empresas, posiblemente, pero curiosamente, fíjese, que eso es lo que hacen, muchos pastores, yo lo he visto, cantidad de veces, y me saca de onda, que está el papá, tiene a su hijo, y dice, yo le voy a heredar, a mi hijo, esta iglesia, y lo ponen de pastor, después de él, y dice uno, pues no porque es tu hijo, tiene la habilidad, no porque es tu hijo, es, o sea, los dueños de las empresas, dicen, yo quiero que la empresa, se quede en la familia, y se la dan a un hijo, inepto, y arruina la empresa, la confianza, implica habilidad, recuerdo, en una ocasión, iba yo a tomar un vuelo a España, y estaba ahí, y este, tanta risa, estaba yo, le llamé a Charito, y le dije, ya estoy en el aeropuerto, estaba en la ciudad de México, vivíamos en Puebla, en ese entonces, y el vuelo iba a salir a Madrid, y entonces, una señora, que estaba a mis espaldas, me dice, usted es Javier Michel, y me dice, es que en México, me tocaba traducir mucho, en muchas enseñanzas, este, de, de, quienes hablaban inglés al español, y entonces, por ahí, le tocó una grabación, y la escuchó, y entonces reconoció la voz, ya, voz de pitito, ni modo, y entonces, empezamos a platicar, y me contó que era cristiana, y que, y que su esposo era el piloto, y ya, que padre, y no sé qué, y ya, aterrizamos en Madrid, y cuando aterrizamos, me dice, ay, sí, qué bueno que llegamos, llegamos bien, y todo, ay, y me sigue contando, y me dice, es que a mi esposo, tuvo un infarto, hace varias semanas, y lo operaron del corazón, y yo decía, y venimos volando nueve horas, y a ver si no me matan el camino, dentro de mí, y dije, qué bueno que no me dijo antes, ¿se le puede confiar? otra cosa, el carácter, cómo es su carácter, imagínese que usted va con el médico, y le va a operar el doctor, a corazón abierto, y todo, y ya, fue lindo con usted, y le dijo, sí, mire, yo entiendo que todas esas carnitas, que usted comió, ya le llegaron, y le hicieron daño, pero ahora, vamos a resolver esto, no se preocupe, y usted entra, y le dice, doctor, 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 por favor, y ve que está el doctor ahí, y le está poniendo una gritiza, a la pobre enfermera, qué pensaría usted, buen médico, no nos da tiempo de leerlo, pero según la de Pedro, capítulo uno, verso cinco al nueve, nos habla de diferentes facetas, del carácter cristiano, de cómo el carácter cristiano, hoy día, es lo relevante, las empresas han ido dando cuenta, de que esto que le llaman, la inteligencia emocional, el cómo es la persona con los demás, cómo es su carácter, y le voy a leer rápido, no se lo voy a poner en pantalla, en vista de todo esto, esfuércense al máximo, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, con una abundante provisión, de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, son cortos de vista, o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, necesitamos un buen carácter, y necesitamos un buen historial, ¿cómo está la persona?, por ejemplo, imagínese que llega usted con el doctor, que le va a operar del corazón, y ve usted un bulto ahí afuera, y le dice, oiga, ¿qué es eso que está ahí?, ¿qué onda con este?, y le dice, ah, ese es el último al que operé, ni más que lo perdimos, ni modo, ¿qué diría usted?, ah, rayos, mejor no, dijo mi mami que siempre, ¿no?, porque el historial no está bien, si usted no ha demostrado que puede hacer las cosas, ya una larga trayectoria, pues no está bien, por ejemplo, estamos terminando, en el libro de Eclesiastes, capítulo 2, versos 18 al 23, escuche lo que dice, está hablando acá, el autor, dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado, y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios, o sea, anote otra vez, quién sabe si serán sabios o necios, yo no sé, quién sabe, sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo, qué absurdo, a este fulano le voy a dejar mi empresa, le voy a dejar mi negocio, le voy a dejar mi iglesia, va a ser el nuevo pastor, y ni siquiera lo conozco, no sé si es sabio o necio, bien hecho o mal hecho, nomás le tuvo confianza porque era guapo, porque traía corbata, yo qué sé, qué absurdo, no sé si, no sé si es sabio o necio, así que desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor, lea conmigo en voz alta, a alguien que no ha trabajado para conseguirlo, eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia, siempre que leo este verso, me recuerda a mi sobrino que lo llevó mi hermano a la playa por primera vez, tenía como tres años, y el otro no conocía la arena, y entonces va caminando feliz de la vida, y llega la arena, la toca y se ensucia la mano, y dice toallita por favor, porque no le gustó, y hay gente, hay pastores, que piensan, ay si yo quiero estar en el estrado, yo quiero, y empiezan las broncas con la gente, porque la gente es problemática, toallita por favor, yo no sabía que iba a ser tan complicado esto, las mamás, toallita por favor, ese chamaco está descompuesto, y no tiene volumen, control remoto, para pagarlo, si no ha trabajado en ello, no se le puede confiar, entonces que gana la gente, con tanto esfuerzo y preocupación, en esta vida, sus días de trabajo, están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche, pueden descansar la mente, nada tiene sentido, si usted puede confiar en alguien, es porque usted va a vivir descansado, es lo que está diciendo, ni siquiera de noche, pueden descansar la mente, porque, oye, y va a echar a perder la empresa, me estará engañado, el esposo, y ese hijo, se fue de drogadicto otra vez, ni de noche descansa, no debemos, la escritura nos enseña, que no debemos, confiar nada más, por no más, y mire, se lo voy a, concluir de esta manera, nosotros cuando, cuando, aquí, es algo que hacemos, en las iglesias en general, si usted va a dejar a su hijo, yo le había hecho la pregunta, usted le dejaría a sus hijos, con los vecinos, entonces, en las iglesias, hay dos cosas, que se hacen, antes de que, se le incluya, en el contacto, con los niños, lo primero de ellos, se le analiza, todo su trasfondo criminal, para ver si tiene algo, que se le pueda, recriminar, si no tiene registro, aquí en el país, se le manda a través de Interpol, a los países de origen, ¿por qué? porque, oye, se le confiaría a los hijos, a esta persona, y entonces, a mí me tocó hacer, muchas de estas entrevistas, lo segundo es, se le hace una entrevista, oye, cuéntame, y no está buscando, uno perfección, está buscando, uno una, a ver si, si la persona, ha vencido, los problemas, que tuvo, si antes veía pornografía, bueno, y ahora qué, y está tratando, uno de determinar, y luego, se le piden cartas, de recomendación, a las personas, y le dice uno, oye, a esta persona, que llenó, esta solicitud, para estar con los niños, tú le confiarías, tus hijos, y si las personas, nos dicen que no, entonces, no los dejamos entrar, al ministerio de niños, porque se trata de confianza, y es de alto riesgo, entonces, si nosotros tenemos a alguien, en el ministerio de niños, es porque, ya lo vetamos, nos vamos a dejar allí, pero le dejo con este comentario, la confianza, es como el sistema inmunológico, es algo, que se tiene, que fortalecer, desde que somos niños, es algo, que por ejemplo, acá en Estados Unidos, se les da a los niños, jabón para las manos, antibacteriológico, que mata el 99.9% de los bichos, y el agua tiene esto, y sanitizamos por acá, y los chamacos, no tienen bichos, y entonces, crecen, y como no fueron expuestos, a las cosas, pues no tienen defensas, y cuando son más grandes, tragan algo, y les hace daño horrible, entonces, los médicos, por si no lo sabían, les recomiendan, déjalo que traiga un poco de tierra, es sano, porque si está todo súper, no saben distinguir, las cosas que son malas, entonces, en la confianza, es lo mismo, hay personas, que cuando, desde que eran niños, nunca tuvieron que confiar, porque alguien les filtraba todo, pero necesitamos aprender, a reconocer, si es que, hay, debemos de confiar, o no, o sea, dicho de otra manera, nuestro resumen, acá, es, la persona, tiene buena comprensión, de mí, su motivación, es buena, tiene la habilidad, para hacer lo que le estoy pidiendo, tiene un carácter, moral, y además, amable, afable, etcétera, y cómo es su historial, cómo se ha comportado, en esta área, y hay mucho más, que decir en este tema, por ejemplo, cuando debo de, qué pasa, si alguien me traiciona, ya lo debo de, cortalas, si su esposo, o su esposa, lo engañó, usted nomás le va a decir, y si te, el otro va a decir, perdóname, si te perdono, y ya eso es para la confianza, otra vez, y pues no, en realidad, lo que, el proceso ese, es así, para que, para que se imaginen, primero usted se sana, luego, está el perdón, posiblemente, la reconciliación, y luego viene la valoración, de si debería o no, restablecer la confianza, con la persona, y luego es, certificar, que la otra persona, esté pasando por tratamiento, y todo esto, lleva mucho tiempo, y luego entonces, a ver, demuéstrame, que me comprendes, demuéstrame, que es todo un proceso, pero nosotros, tú confía en mí, y ya, no, póngase de pie conmigo, podemos confiar, en el Señor, él se ha demostrado, y por eso decimos, que el Señor, es fiel, por eso decimos, que el Señor, es bueno, es un buen padre, pero él nos lleva, por estos procesos, y si usted está, por ejemplo, en una situación, donde su hijo, se quiere casar, vamos a tomar acá, a Marcela, y a Fermín, que ya sus hijos, están llegando, a edad, donde le pueden llegar, con la novia, o el novio, y fíjate mamá, que, ay será, que, y luego entra la pregunta, es buen muchacho, es mal muchacho, como es, que debo de recomendar, es ayudarlos, a ver esto, es una persona, que te comprende, tiene buena motivación, tiene habilidad, tiene trayectoria, ta, 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 cierra sus ojos, por favor, señor, ayúdanos, a que podamos cuidarnos, para de esa manera, tener relaciones sanas, señor, ayúdanos, a tener confianza, y como en este ejemplo, que decíamos de Marcela, cuando se le pida, a ese joven, o a esa joven, que va a llegar, quiero conocer tu historial, quiero conocer tu familia, quiero conocer, señor, ayúdanos, a ver, que para ser prudentes, podemos establecer, márgenes de tiempo, y de trayectoria, señor, ayúdanos, protégenos, a nosotros, y ayúdanos, a ser personas, que se dan, a confiar, señor, porque hay veces, que hemos sido lastimados, en nuestra capacidad, de confiar, y hoy día, ya no confiamos en nadie, señor, ayuda, y sana a este pueblo, somos un pueblo vulnerable, pero tú eres bueno, señor, ayúdanos, a verte a ti, como el bueno, a verte a ti, a verte a ti, a verte a ti, Gracias por ver el video.